No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sin sabores Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco Como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz Así soy yo, así soy yo No me involucro en la pareja, y así no sufro cuando me dejan A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros No pasa nada, si no me muevo, por eso todo, me chupa un huevo Y no me mata, la indecisión, si should I stay, or should I go Ojos que no ven corazón, que no siente, dijo un ciego como de una vez Y no soy como Jan de Feres, no me importa nada si ser o no ser Oh, así soy yo Así soy yo Oh, así soy yo Así soy yo Dirán algunos, hay que insensible Otros dirán, que vacío y simple Esas palabras, las lleva el viento Como no escucho, no me caliento No estoy arriba, ni abajo, ya ni me foro, ni voy a empeorar Y como nunca, empiezo nada, no me pone ansioso por determinar Oh, así soy yo Así soy yo Oh, así soy yo Así soy yo Así soy yo Gracias Gracias Gracias.